Top, top. Los stickers son top, amigo. Están muy buenos los stickers. ¡El juego ha terminado! ¡Vemos algunos disparos! ¡Las balas pasan al solo unos centímetros de los jugadores! ¡Se los mira eso! ¡Se perdió una explosión y es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¡Mirá el mago que tengo, amigo! ¡Es rosado! Porque no me alcanzó para comprar otro color. Rastopiando en mi perfil, SteamCommunity.com y de VStacks. ¡A quién no le demora, chavales! ¿Cuántos USD vale buff esto? ¿Está abriendo cajas ahora Stacks? Está abriendo acá en DS conmigo, amigo. Pero chupame... ¿Rata? ¡No estoy, mentiroso! ¡El rata! ¡Uh! ¡Sí, a ver! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Qué bronca que me da este momento, mío! Me recalenté con los boludes, ¿eh? ¡No! ¿Por qué no lo cortaste antes? ¡Córtamelo antes! Me acabo de comer cuatro anuncios y lo peor es que le acabas de dar plata al gordo pelado de Amazon. A mí no me dice nada. Esperando, los stickers recién donde te del aguante el rastuli. ¡Nada, ven así! ¡No, liqueo la tarjeta, boludo! Pero vas a decirle a tu vieja que no cocine, flaco. Dale. ¡Dale! ¡Va! ¡Va! ¡No puedo ir a comer ahora! ¡Para que salieron los stickers! ¡Manija! Con 23 pesos, sí, amigo. Vas a poder comprar 522 cápsulas aproximadamente. ¿Vos decís que Heroic lo está haciendo a propósito? Sometime this year. No, no, le iba a responder con un tweet muy agresivo. Después me acordé que yo algún día voy a entrar Heroic y nada. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. Saliente de la facu, qué rico. ¡Chao! Me dijeron que sale a las 9 y si no a las 10. Sí, o si no mañana, o si no pasado, o si no antes que arranca el Major. Sí, sí, tenés razón. Bien, gente. Ahora sí, tenemos más plata que el patrimonio argentino completo. Con este dinero me compro un Clio tranquilamente, creo. Si la pierdo, es por los memes. Pero en la noche, quédense tranquilos que voy a llorar. Me quiero morir. Por favor que salgan hoy, porque pará, porque si tengo más de 100.000 pesos en la cuenta de Steam y no salen, me corto la regarcha. ¿Va en canchat? ¡Me la gasté toda! ¡No! ¡Pará! ¡No sabía que era tanto! ¡No calculé! No, chicos. Esto es un reputo error. La concha de la madre. ¡Ay, no, no! Gente, la que se viene hoy. ¡Se lea parda, tío! ¡Joder! No, 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 no. Eh, no me puedo gastar todo esto, eh. No me puedo gastar todo esto. Esto, no, no. Esto es un montón, eh. Esto sería el punto álgido de locura ya. Chicos, nunca en mí ya tuve tanta plata en Steam. No me voy a gastar todo igual, creo. Creo. Ojo. Voy a intentar que no me gaste todo. Me voy a gastar 80.000 por ahí, creo. Sí, sería increíble. Si suena ahora el dolor, me corto la chota. Sí, de alguna tax. Yo no entendí lo que pasó. Nada, me creí que tengo un complejo. El 5 se mete el counter, las skins de Tazer, print stream de Nazi. Che, haberme clavado de esa banana me dio un hambre, amigo. Ahora me quiero comer una pizza, amigo. Sí. Me parece que hoy es jueves de Free Fire, gente. Me la gasto toda. Sí, ya me la gasté toda. Ya está, amigo. No, tengo... Ustedes tienen que tengo 120.000 pesos en Steam, amigo. ¿Qué mierda voy a hacer con eso? Si me lo abro todo y lo pierdo, me chupo un huevo, amigo. Esta gente se informa por crónica. ¿Vos decís que es ese tema? ¿Pero qué cosa, amigo? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, pu! ¡Ayúdame! ¡Uy, está ahora, huevonado, juliado! ¡Qué de bonita, huevonado! ¡A huevonado! ¡Dejate! Ese es Josiat. Pero, chicos, ustedes no... Ustedes no les da el IQ, amigo. Ustedes no les da el IQ, evidentemente. Salen las cápsulas y las vamos a gastar todas. Las vamos a hacer teta. ¡Esperen un toque! ¡Por favor, huevon! A mí... Yo no voy a subir un video. Abriendo 10 paquetes, colecciona Nubi's Pack. Voy a subir un video abriendo 15.000 cápsulas. ¿De nada, sí? ¡Mirálo, este! Disperuvian. My friend. A ver si tengo una linda caja, la abro igual. Pero el problema entre la que comprar acá no se puede vender, ¿o sí? No se puede. Si imagínense, me tengo un cuchillo antes de empezar. Bueno, imagínense, porque a correr no va a correr. La actualización ya está actualizada. ¿Ya salió? Acabo de dar... ¡Señor! ¡Ponelo, viejo! No llego a ver los stickers, amigo. Muy linda la moneda, ¿eh? Me gusta bastante la moneda. Está fachera, amigo. Bastante similar a la que venía haciendo, pero se pica. ¿Para qué querés los tokens, amigo? No, gente. No pregunten. Si no saben, no pregunten, amigo. O de última, pregunten bien. No se hagan los piolas, amigo. Por favor. Si no saben... No fallen de más, manito. Por favor, amigo. ¿Qué es lo que voy a poner? ¡Ven a ser! No, gente, se pica, ¿eh? Hoy se pica. ¿Qué mandás? ¿Stickers? ¡No tienen fondo! ¡Ay, se replicó! ¡No! ¡Me le echan fin! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo lo pongo? ¿Otra vez no tienen fondo? ¡No! ¡Mirá lo que está este holo! ¡Los stickers que sacaron estos hijos de...! ¡Termina! ¡Dale! A ver, vamos a analizar, muchachos. Vamos a analizar. Calma, calma, por favor. ¡Coleccionan un minoso! ¡Acá están! Amigo, top tier. La moneda de diamante. Amigo, increíble, increíble. No empiecen a preguntar, pelotudeces. Vamos a ver las cosas por parte. Primero los stickers. Top, top. Los stickers son top, amigo. Están muy buenos los stickers. A ver, algunos... Este es la primera vez que está... No, no. No sé qué opinar. Va a quedar bien en los quienes oscuros nomás. Pero este logo es re poco común. Esto es la primera vez que... ¡Torito, eh! El... ¡Ey! ¡El Blast está Torito! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Furia Gold! ¡Están buenos, amigos! ¡Están muy buenos los stickers! A ver, algún logo interesante que no hayamos visto nunca todavía. ¡Amigo de la realeza! Nadie A mi olhou poco grero Amigos, están increíbles, están impecables los stickers Ay, no, todo sexo acá No, no, no 500.000 dólares va a valer este sticker Tienen un tentáculo, amigo Ey, son disti... No Amigos, Carrigan es el mejor chabón de la historia del counter, amigo No lo puedo creer No, no, esto sí Amigo, qué carajo Mira, no es nappy Pero pará, mira, no es un payo Joder, amigo No, amigo, están increíbles Ah, y este Pero se llama Dexter y pone sexo Borrala la mierda, amigo Borrala la mierda, desde chato, digo Desde chiquito Amigo No, qué tan vivía, amigo No, 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 estoy flasheando Estoy puramente flasheando ¿Monesi lo cambió? No, esta es bastante más fea Rayito Uh, no, banco, banco Está bueno, sí Vale, a ver, última Última que nos queda para mirar A ver, ¿cómo cambia? Simple Ah, es simple Cambia la firma La concha de tu madre Esto Pero no, no la cambió No, mejor dejala Bueno Mirá, este se mandó una torre Ey, banco mucho la originalidad de Fischer Banco mucho, banco Mucho, mucho Art Art siempre Nah Puso un perro, amigo ¿Qué? Amigo What the fuck Art siempre da ahí la nota Seguí la misma Nah, amigos Estos dos son re maólicos Simplice, uso un re maólico Posta, con todo respeto Ah Apey cerebro, amigo No, no, no Es un crack A mí me son unos cracks algunos No lo puedo creer Mirá, Juan flatro Todo No Se la copió Loken Chicos Tengo que decir la verdad Me gustaron mucho los stickers Muchos los stickers Me encantaron Me encantaron los stickers Increíble Muy lindo Todo Ál carbón ¡Tengo que decirlo! Tengo que decirlo No 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 run No Hola Gracias por ver el video.